¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si Frida Reis aceptaba el trato de Grisha. Muy bien, los titanes van a por Reiner y lo tumban. Erwin Smith dice, de modo que ese es el poder de la coordenada. Arriba del muro, Annie piensa, ¿bajo o no bajo? Si la coordenada se activó, seguramente el del progenitor está cerca y ¿será ese niño? Entonces Bertolt salta, mientras saltaba se transforma y cae sobre Reiner, generando una explosión que hace volar a los titanes. Bertolt sale y se sube al hombro de Reiner. Reiner lo protege y corre para escalar el muro. Entonces ahí Frida Reis hace una señal y llega el cuerpo de exploración. El cuerpo de exploración se enfrenta al acorazado. Reiner protege a Bertolt, pero con las lanzas de lámparo es herido y cae. Annie iba a bajar, pero entonces Annie vio que a lo lejos de donde había venido el cuerpo de exploración hay unas tres personas ahí. Así que asumió que ahí es donde está el progenitor. Fue corriendo y se transformó y fue por ellos. Mientras tanto Eren se transforma en la boca del titán acorazado destruyéndole la mandíbula. Y haciéndolo caer. Y hay una pelea. A lo último, Annie logra ganarle a Frida, pero el cuerpo de exploración logran secuestrar a Reiner y Eren. Así que ¿qué podría ser lo próximo? ¿Negociar? No. En la boca de Annie, Frida Reis grita. Y entonces el piso empieza a temblar. Y sale un titán de la muralla. El titán de la muralla se enfrenta a Annie. A lo último, mientras Annie intentaba escapar al titán, se deja desintegrar y cae. Generando una explosión que deja heridamente herida de muerte a Annie. Entonces sacan a Annie de su titán y los interrogan. Y dice. ¿Qué hacen aquí? ¿Vino alguien más con ustedes? Y los guerreros responden. Nuestra misión era llevarnos al titán progenitor. En el camino perdimos al titán mandíbula. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en el siguiente? Veinte líquen para ella. Chau chau.